Hola, mi nombre es Alejandro, soy de Guadalajara, México, y a través de este video quiero compartirles mi gran experiencia aquí en la Universidad de México. Muchas gracias a la Universidad de Guadalajara por haberme permitido vivir la oportunidad de tener esta gran experiencia, muchas gracias también a la Universidad de San Pico Más, por permitirme compartir esta gran experiencia con cada uno de los compañeros, con cada uno de los maestros, y este gran aprendizaje que me llevo a mi país. Sin duda quiero agradecer también a la Ori, que hizo su gran esfuerzo, porque cada uno de nosotros tuviéramos una gran experiencia. Realmente me voy diferente a mi país, cambiando muchas ideas, quitando muchos prejuicios, y siendo una persona un poco diferente. Viajarte ilustre, viajarte cambia, y realmente es una gran experiencia. Muchas gracias a la Universidad de San Pico Más, muchas gracias a la gente de Colombia, gracias a cada uno de los turjanos y boyacenses, que hicieron de esta experiencia algo singular y algo muy particular. Les agradezco mucho y me los llevo en el corazón, y me llevo a Tunja, y me llevo a Colombia, y a su gente, en mi corazón, y me los llevo a mi país. Muchas gracias, Colombia, y arriba la gusta a Tunja. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!